Música Seguimos ahora con un informe acerca de los trabajos de investigación que se generan aquí en la universidad. Vamos a hablar de la edad media, de la edad promedio en la que los jóvenes y los adolescentes comienzan a consumir sustancias tóxicas. Escucha. Música El fenómeno del consumo de drogas se ha convertido en un tema que preocupa tanto a la sociedad como a los especialistas. El incremento de este consumo y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por ello constituye un gran desafío que las políticas públicas sanitarias deben afrontar. Científicos de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud están estudiando sobre la edad de inicio y los patrones de consumo de alcohol y otras sustancias en los estudiantes de 10 a 17 años. El estudio consistió en indagar, a través de encuestas y otros recursos metodológicos, a estudiantes de los cursos de primaria y secundaria de escuelas de la zona urbana y rural, siguiendo un criterio de cobertura geográfica. Y se constituyeron como informantes claves los directores, docentes de las escuelas y padres de los alumnos. Este proyecto tiene por objetivo conocer la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes santiagueños, pero también queremos conocer cuáles son los patrones de consumo de sustancias. Estamos trabajando en esta línea de investigación acerca de las adiciones desde el 2004. Comenzamos primero con un proyecto que tiene que ver con la incorporación de un medicamento a personas afectadas de alcoholismo para ver los efectos que produce junto con un tratamiento cognitivo. Después seguimos trabajando con otro proyecto que tiene que ver con la estrategia de contención terapéutica en personas que están en etapa de rehabilitación y reinserción social. Y ahí es donde se incorporan otros profesionales de la salud como los educadores sanitarios, psicólogos, médicos. Datos como edad de inicio del consumo, hábitos de consumo de los estudiantes y sus familias, qué se consume, en qué lugares, con quiénes, cuándo fuera la primera vez que consumieron, con qué tipo de sustancias se iniciaron, entre otros, fueron recolectados a partir de esta investigación. Los datos recolectados han señalado fuertemente a las bebidas alcohólicas como la primera sustancia que se consume y prácticamente ausencia de experimentación con otro tipo de sustancias. El proyecto ha trabajado a partir de los objetivos con una metodología que tiene instancias cuantitativas y cualitativas, una forma de triangular estrategias de recolección de datos, de análisis y poder abarcar un campo que es complejo. Nosotros hemos trabajado principalmente en instituciones del interior de la provincia, haciendo un muestreo estratificado por conglomerados que pueda cubrir toda la geografía provincial de manera representativa. Las técnicas de recolección de datos que hemos empleado han sido cuantitativas y cualitativas, por un lado encuestas y por otro lado entrevistas, tanto entrevistas estructuradas y semiestructuradas como entrevistas en profundidad a informantes claves, a personal directivo, a docentes. Y también se ha hecho cualitativamente un trabajo con grupos focales. Los grupos focales permiten una construcción más dinámica del dato, más reflexiva, contraponiendo argumentos, dejando que surja la perspectiva de las personas y de los sujetos que están involucrados en el fenómeno. La edad de inicio en el consumo de alcohol es en promedio a los 16 años. Este resultado depende del contexto social del estudiante. En las zonas urbanas la edad puede llegar a ser más baja. Los contextos en donde el consumo se realiza tiene que ver con las particularidades culturales de Santiago del Estero, como el hecho de acompañar el almuerzo con bebidas alcohólicas, las festividades tradicionales de los pueblos o familiares, en los cuales está legitimado que los menores consuman alcohol. En el área rural es que los chicos de esas comunidades, digamos que no lo ven como consumo de alcohol y digo, hago remarco esto porque nosotros comenzamos hablando de consumo de alcohol y otras sustancias. Entonces ellos lo sienten como naturalizado esto de consumir en su casa, con su familia, ¿no es cierto? Como comenzar a decir la edad de consumo, ellos no lo emparentan con esta cuestión, con estos eventos, ¿no? Sí, cuando hablamos de esto, ellos marcan como el comienzo cuando lo empiezan a hacer con los amigos, en otro ámbito, fuera de su casa. Por el otro lado, en el área urbana, digamos, nos encontramos con otra realidad, ¿sí? Que no es que no consumen en su casa, ¿sí? Pero que como el comienzo, es todo el comienzo, ¿sí? Entonces comenzar en casa alguno, pero comenzar mucho más cantidad en la mayoría con los amigos, con su grupo de pares, ¿sí? Y no solamente nos quedamos en el consumo del alcohol, sino que otras sustancias también. Nosotros encontramos que el cigarrillo va muy, el consumo del cigarrillo va muy aparejado, digamos, con el consumo del alcohol. Los resultados se constituyeron en estadísticas que los investigadores consideraron interesantes de continuar investigando. Sobre las bebidas alcohólicas, las más consumidas, la cerveza, es la que lidera al grupo, seguido por el Fernet, otras bebidas con alcohol. En el caso que no respondieron sobre las bebidas alcohólicas, mencionan como mayor consumo los cigarrillos, psicofármacos, marihuana, cocaína y otras drogas. Los lugares en donde más se consume son los boliches, fiestas o cumpleaños, las plazas, las casas de compañeros o amigos, la calle y algunos ámbitos familiares. En el grupo donde se consume se destacan. El grupo de amigos conseguido por el grupo de compañeros de la escuela, con vecinos, en soledad y junto a las familias marcando esto, un parámetro que indica que en las familias también el consumo puede iniciarse. Los contextos de inicio en el consumo están fuertemente vinculados con la presión de los padres, ya que la mayoría de los jóvenes que empiezan a consumir lo hacen de forma displacentera, pero acceden al consumo por temor a ser desplazados de los grupos de pares. Desde nuestro perfil profesional se ha trabajado en acciones de promoción de la salud y la prevención de este fenómeno social, donde las acciones han estado dirigidas tanto a los educandos como a docentes y trabajar también con la familia y con la comunidad en los diferentes establecimientos educativos, tanto del área rural como de la zona urbana. ¿Para qué hemos trabajado en esto? Justamente para promover estilos de vida saludables, tanto en los estudiantes como en sus familias como en la comunidad, ya que esta problemática no tiene que ser solamente abordada hacia los educandos, sino también que la familia, los docentes, la comunidad educativa y los otros sectores puedan intervenir, ¿no es cierto?, para abordar esta problemática que como transmiten día a día los medios de comunicación social, es un fenómeno que se está dando y la edad de inicio es cada vez más temprana en nuestra provincia. Se destaca además que los estudiantes que consumen no llegan a ser conscientes de los efectos de estas sustancias, ya que poseen una información difusa y sobre todo proyectada como consecuencias a largo plazo y no identifican las consecuencias del consumo como algo que les puede pasar a sí mismos. Los investigadores, luego de los resultados obtenidos, han puesto en marcha proyectos de formación y prevención del consumo en estos jóvenes a través de jornadas y talleres destinada a la comunidad escolar y a padres de los estudiantes. Portalum se continúa en unos minutos, quédate ahí.